En Nuevo Laredo, Tamaulipas, unas personas a bordo de varias camionetas atacaron elementos del ejército que los interceptaron en la colonia Longoria. Los soldados repelieron la agresión y abatieron a cinco presuntos delincuentes. El resto escapó. Un pequeño de tres años fue llevado a un hospital debido a que fue alcanzado por una bala durante el tiroteo. ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Muita, no pasa algo!